Bienvenidos, mi nombre es María José García y soy profesora titular del área de economía financiera y contabilidad y voy a ser vuestra profesora de la asignatura de análisis de balances. Con este vídeo de presentación os doy la bienvenida a la asignatura de análisis de balances para proporcionaros unas líneas generales de cómo seguir la asignatura y que el rendimiento de la misma sea óptimo. En primer lugar os voy a hablar de la asignatura que como sabéis se llama análisis de balances y comentaré los contenidos de la guía docente. A continuación en segundo lugar os hablaré de los ejercicios de autoevaluación que vais a tener disponibles para la asignatura. Posteriormente algunas pinceladas de la guía de estudio que la tenéis disponible en el aula virtual y por último de la evaluación de la asignatura a la cual no me cabe duda llegaréis completamente preparados y lo que es más importante con todo el conocimiento adquirido. Los contenidos de la asignatura se encuentran distribuidos a lo largo de siete temas. Todos los contenidos se encuentran disponibles desde el primer momento de manera que el alumno o sea tú te puedas ir organizando la asignatura si bien es recomendable que para el estudio de estos sigas el orden establecido por semanas recogido en la guía de estudio tal y como comentaremos a continuación. En el primer tema analizamos cómo es el entorno en el que la empresa desarrolla sus actividades y qué factores le pueden afectar a su desarrollo económico. Dedicamos el tema 2 a analizar la parte más jurídica de la información económico financiera proporcionada por la empresa y a realizar una primera aproximación muy sencilla a los principales estados financieros con el objetivo fundamental de estudiar las interrelaciones existentes entre ellos. Los temas 3 y 4 los vamos a dedicar al análisis del balance de situación. Vamos a estudiar en estos temas la relación entre las masas patrimoniales unas con otras y cómo van a estar vinculadas unas con la estructura de la empresa y otras más con el ciclo de negocio. Los temas 5 y 6 los vamos a dedicar al estudio de la cuenta de pérdidas y ganancias. Estudiaremos cuál es la información que nos proporciona cada escalón de este estado y su relación con el balance de situación estudiado previamente. Asimismo realizaremos un análisis de la rentabilidad de la empresa y del accionista. Finalizaremos el contenido de la asignatura estudiando en el tema 7 el estado de flujos de efectivo y la importancia de realizar un buen análisis en relación con la obtención del dinero por parte de la empresa. Todos los temas cuentan con vídeos explicativos como este de teoría y al menos uno de práctica en cada uno de los temas para poder realizar un mejor seguimiento de la asignatura. Además todas las empresas analizadas son bien conocidas por todos vosotros y están de máxima actualidad lo que siempre os proporcionará un aliciente a la hora de analizar Alibaba, Amazon, Ferrovial o Iberdrola entre otras. Asimismo en cada tema excepto en el primero tendréis disponible una prueba de autoevaluación cuya solución se facilitará una vez terminada la semana dedicada al estudio de ese tema y os permitirá conocer el grado de avance en el conocimiento. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a tener una serie de herramientas disponibles como foros y mensajes vais a tener todos los contenidos en el aula virtual que os acabo de comentar vais a disponer de vídeos explicativos de teoría y de práctica en cada tema y todas esas pruebas de autoevaluación una por tema a las que ya me he referido y que considero fundamentales para el buen desarrollo de la asignatura también dispondréis de tutorías y videoclases a las que os animo os unáis para lograr el máximo rendimiento de la asignatura de análisis de balances. ¿Es igual la guía de estudio que la guía docente? Claramente no. La guía de estudio como su propio nombre indica nos va a ir señalando cuál es la estructura ideal temporal óptima para estudiar todos los contenidos, realizar las actividades y tener un aprovechamiento óptimo de la asignatura. Las actividades de autoevaluación a que me acabo de referir no son evaluables. Para la evaluación vais a tener una prueba teórica y una prueba práctica. La prueba teórica vale el 40% de la nota de la asignatura y la prueba práctica el 60% restante. Toda la información relativa a la evaluación la tenéis disponible en la guía docente y además os leeré comunicando yo misma a lo largo de la asignatura. Bien, pues esto es todo. Esta es una asignatura muy práctica con una gran utilidad en la vida profesional, por lo que os mando mucho ánimo y mis mejores deseos para vuestro aprendizaje. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!